Y nos trasladamos a Venezuela por una información de último momento porque ha hecho declaraciones el ministro de comunicación Ernesto Villegas señaló que Hugo Chávez superó la crisis infecciosa respiratoria sobre el tema también había hablado anteriormente el vicepresidente Nicolás Maduro quien se refirió además a la situación carcelaria de Venezuela tras el motín en el que hubo 54 muertos. Chávez se encuentra en el mejor momento y con una sonrisa lo afirmó el vicepresidente Nicolás Maduro a su regreso a Caracas tras analizar con el mandatario en Cuba cuestiones de la política y la economía venezolanas. El comandante se encuentra en el mejor momento que lo hayamos visto de todos estos días de lucha y de batalla. Se encuentra con una sonrisa y una mirada llena de luz. Se encuentra con una iluminación especial en sus pensamientos. En el manejo de todos los asuntos que trabajamos a través de documentos a través de conversaciones de la información como siempre meditando esto sin apartarse de sus tratamientos porque hemos sido nosotros pero sobre todo él muy celosos y disciplinados junto a ese extraordinario equipo de médicos y médicas que tiene. Maduro mostró la documentación con la firma de Chávez como prueba de la reunión que ambos mantuvieron en La Habana donde el mandatario se recupera de la cuarta operación a la que fue sometido en diciembre por la reaparición de un tumor en la zona pélvica. En tanto el vicepresidente lamentó los graves hechos ocurridos durante un motín en el penal de Uribana donde 54 reclusos murieron y otros 80 resultaron heridos. Al tiempo que instruyó a la Fiscal General y a la Asamblea Nacional para que investiguen el suceso Maduro adelantó que se continuará con el proceso de regularización de los centros penitenciarios y las cárceles de su país para erradicar las mafias que operan internamente.